Gracias compañeros, vamos con información deportiva en Meganoticias. Empezamos hablando de los Lobos de la Benemérita Universidad que necesitarán a su máximo goleador para el próximo torneo. Lobos ha jugado tres partidos amistosos y aún no han visto el poderío de Diego Jiménez sobre la pretemporada y las expectativas para el próximo torneo. El goleador del ascenso, Diego Jiménez, platicó ante las cámaras y esto fue lo que dijo. También enfrentaron unos partidos, bien enfrentar, ir soltándonos poco a poco y ir viendo acoplamento de los jugadores que llegaron para ver cómo se va a enfrentar el torneo. Sí, ahorita nos estamos conociendo, como te digo, nos hemos acoplado bien apenas con el poco tiempo y pocos partidos que teníamos apenas. Cambiamos de deporte, hablemos del béisbol. La novena verde perdió el partido de ayer en contra de los Tigres. Retefort remorcó cinco carreras y Misael Silverio tiró seis sólidas entradas para que los Tigres de Quintana Roo se llevaran el triunfo por la pizarra de 13 carreras a 3 sobre los Pericos de Puebla en su tercer juego. Los Pericos de Puebla vienen de ganar su cuarta serie ganada, ya que ganaron una vez más al imponerse ante los Tigres. Hablemos de la selección femenil Puebla que pasado sábado se coronó bicampeona del torneo Limefe. Fuimos el primer medio en televisión a tenerlas acá a las chicas campeonas y ahora tendrán visoría luego de conseguir este gran título el día de mañana seguirán las visorías para jugadoras de la categoría Sub-17, Sub-20 y Sub-23. Convienes a la formación de un equipo que el próximo año sea representativo de Puebla en la Liga MX Femenil. Así que a partir de las 12 el día de mañana en el estadio Ignacio Zaragoza. Hablemos también de una noticia triste, fallece Bradley Lohler. Así es, Bradley Lohler, el niño de 6 años afectado por neuroblastoma, un cáncer que afecta especialmente a los chicos, ha fallecido este viernes tras luchar los 18 meses en contra de su enfermedad. El chiquillo como vio el mundo a raíz de una visita al hospital de futbolista Jeremy DeFoy, quien incluso se quedó en la noche con él, la historia de la amistad entre un futbolista y un niño que descansa en paz, Bradley Lohler. Amigos de Mega Noticias, lo prometido es deuda. Estamos con Sike Osama Jr., que próximo 15 de julio, próximo sábado, en contra de Toro Bill, pondrá en riesgo su máscara en contra de la caballera del experimentado, luchador poblano, años de experiencia. ¿Cómo te sientes, Sike Osama Jr.? Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches a toda la afición de Mega Cable, Mega Noticias. Estamos pues realmente ya entrando en nervios, ya que no es nada fácil exponer la máscara, mucho menos en contra del señor Toro Bill, que como bien lo dices, años de experiencia. Digo, yo tengo también ya algunos años, pero él me dobletea la experiencia. Entonces, un poquito nervioso, pero seguro de salir adelante. Soy el mejor luchador de Puebla, y no solamente en Puebla, a nivel nacional, soy reconocido más a nivel nacional, más que el señor Toro Bill, que es un luchador local. No le quito nada, pero aparte mis bases, mis profesores, siempre han sido mejor que las del señor Toro Bill. ¿Qué tal la invitación para la gente? ¿El próximo 15 de julio en el Arena Coliseo? Sí, sábado 15 de julio, recuerden Coliseo San Ramón, 7.30 de la noche, y agradeciendo a Promoluchas por la oportunidad de mostrarme, y no se pierdan este evento, ya que Toro Bill saldrá pelón, se los juro. Eso es todo en los deportes, regresamos con ustedes, Jorge Dayana, un abrazo.